Ay, dime para hacer mi aporte, quisiera hacerlo sin fallos Dime para hacer mi aporte, quisiera hacerlo sin fallos Porque las peleas de gallos, yo sigo de cura norte Lo que que piense de corte, no es que está pisando y fuera Pero si no la encabezas, las paro y las piernas voy Como un seguidor que soy, un delito de las escuelas Como un seguidor que soy, un delito de las escuelas Que los jugadores crean, que los jugadores crean Y en tu aporte, no se vea, no se vea, no se vea, no se vea Y en tu aporte, no se vea, 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 no se Gracias por ver el video.